La tierra que rodea el cementerio fue colonizada originalmente por ingleses que se trasladaron al área desde Nueva Inglaterra, alrededor de 1833. El cementerio se llamó originalmente Cementerio Eveden en honor al titular original de la propiedad, Courince Eveden. Solo cuenta con unas 20 lápidas, es muy conocido por sus historias encantadas y los avistamientos de fantasmas. La leyenda cuenta que el cementerio debe su nombre a que solo se enterraban hombres en él, ya que su nombre en español significa «campo del soltero», pero en realidad vino a partir del nombre de una familia de inmigrantes alemanes que se asentó en la década de 1820 en la zona. El lugar se utilizó como cementerio por primera vez en 1844, cuando se registró el entierro de Elisa Scott, señora de Leonard H. Los dos últimos entierros se cree que fueron el de Laura M. M. G. en 1965 y Robert E. Siels que fue incinerado y enterrado en la parcela familiar en 1989. Para 1960, el cementerio ya estaba prácticamente abandonado y la mayoría de las lápidas habían sido robadas, dañadas o derribadas por vándalos. Hubo reportes de violaciones, ataques y rituales satánicos en él, muchos cuerpos fueron exhumados y transferidos a otros cementerios de la localidad. Fue en 1970 cuando la policía de Chicago sorprendió a un grupo de individuos vestidos con túnicas, cargando velas y cometiendo un extraño ritual que involucraba el sacrificio de un animal. Las primeras historias de actividad fantasmal en el cementerio comenzaron a circular en 1970, todas ellas involucrando esferas de luz azul que parecían flotar entre las tumbas. En diciembre de 1971, una mujer que visitaba el cementerio dijo haber sido atravesada varias veces por una esfera que la siguió hasta abandonar la propiedad. Más allá de la alambrada trasera del cementerio, existe un pequeño estanque con gran actividad paranormal. Una noche de finales de 1970, dos oficiales del condado de Cook patrullaban cerca del estanque cuando vieron aparecer un caballo que emergía de las aguas del estanque. El animal parecía estar tirando de un arado que guiaba el fantasma de un anciano. La visión cruzó por delante del vehículo para luego desaparecer en el bosque. Los dos oficiales se quedaron durante unos minutos en estado de shock para luego mirarse entre sí y asegurarse de que ambos habían visto lo mismo. Desde entonces no han sido los únicos en ver al caballo y al anciano. Según cuentan parece que en la década de 1870, un agricultor estaba arando un campo cercano al cementerio cuando algo asustó a su caballo. El agricultor cogido por sorpresa, se enredó en las riendas y fue arrastrado por el caballo hasta las turbias aguas del estanque, ahogándose por el peso del caballo y el arado. Se dice que en el estanque yacen los restos de muchas víctimas de las familias criminales, que eran las mafias italianas que controlaban Chicago, todas ellas ejecutadas entre 1920 y 1930, lo cual se cree es el motivo de la presencia constante de luces espectrales, sombras y voces desencarnadas en ese lugar en particular. Otra leyenda asociada al estanque es la de un monstruo o espectro de dos cabezas que sale del estanque y cruza el camino junto al cementerio antes de desaparecer en la reserva forestal. El reporte más gráfico habla de una pareja de ancianos que conducían durante la noche. Al pasar cerca del estanque vieron movimiento en el puente que cruza el río cerca de éste. Al alumbrarlo con los faros de su auto encontraron a un hombre de dos cabezas que caminaba hacia el bosque. En el año 2003, un hombre encontró a un monstruoso humanoide jorobado en el camino de Bachelors Grove, el cual tenía una especie de bulto en el cuello. Incluso la carretera que pasa cerca de Bachelors Grove tiene fama de estar embrujada. En numerosas ocasiones se ha informado de personas que, viajando hacia el oeste por la autopista de peaje, pueden ver las luces traseras de un coche que viaja delante de ellos. De repente se encienden las luces de frenado como si el coche tuviera la intención de parar apartándose de la carretera y parando en el arcén. Cuando el conductor que iba detrás rebasa la posición en la que se supone ha de estar el coche que se ha apartado, en el arcén no hay coche alguno. Otro extraño suceso que ocurre en esta zona, es el avistamiento desde hace varias décadas, de una casa perteneciente a una granja fantasma. Lo que más veracidad da al caso es que las personas que la han visto no tenían ni idea de que la casa no debería de estar allí en absoluto. La casa ha sido vista tanto de día como de noche. Los testigos la describen como una casa antigua de madera de dos pisos, pintada de blanco, con un columpio y una luz acogedora que arde suavemente en la ventana. Nadie ha intentado nunca poner un pie en el porche de la casa, ya que según te vas acercando a la casa ésta se va haciendo más y más pequeña hasta que finalmente desaparece. El espíritu más frecuente y famoso data de 1979, es conocido por una gran variedad de nombres entre los que están la Virgen de Bachelors Grove, la Dama Blanca, o más cariñosamente como la Señora Rogers. Según la leyenda, es el fantasma de una mujer que fue enterrada en el cementerio junto a la tumba de su hijo barra diagonal a pequeño. El fantasma se dedica a vagar por el cementerio en las noches de luna llena, con un niño envuelto en sus brazos. La aparición parece caminar sin rumbo, sin dirección aparente y completamente ajena a la mirada de las personas que relatan su encuentro. En 1998, el diario The Republican escribió sobre varios reportes de una niña que corre entre las tumbas y una mujer de blanco que carga a un bebé, la cual fue vista por varios oficiales de policía. Como dato curioso existe una tumba que dice hija infante, que quizás podría estar relacionada tanto con la Dama Blanca como con la niña vista en varias ocasiones. El nombre de Señora Rogers hace referencia a Luele Rogers, que está enterrada junto a la tumba de la hija infante. En 1975, un hombre de Chicago fue a visitar el cementerio para tomar fotografías. Al acercarse al cementerio, su cámara se activó por sí sola y tomó varias fotografías en sucesión rápida. En cada fotografía aparecían extrañas figuras casi humanas, pero hechas de niebla. Pensando que se trataba de un defecto en la cámara, el hombre la envió a Kodak para exigir el regreso de su dinero. Sin embargo, los técnicos le informaron que la cámara funcionaba bien, y que en el rollo de película no había falla alguna. Según la leyenda, una vez hubo un cuidador oficial del cementerio, él y su familia vivían en una casa modesta en el bosque cercano. Todo iba bien hasta que una noche, voces del cementerio le dijeron que tomara un hacha y matara a su familia. Como paralizado, completó el espantoso acto. Al finalizar, salió de su trance y se dio cuenta de lo que había hecho y, horrorizado, se ahorcó en un árbol fuera de las puertas del cementerio. Cuando la gente del pueblo descubrió lo que había hecho, incendiaron la casa y quemaron los registros de propiedad, con la esperanza de erradicar todo rastro y recuerdo de lo que había sucedido. El fantasma aparece en el cementerio, cargando una linterna en una mano y una escopeta en la otra, y les dice a las personas que abandonen la propiedad. Otra leyenda es de finales de 1980. El primer avistamiento ocurrió cuando dos hombres visitaban el cementerio y se encontraron con un perro negro que corría entre los árboles hasta desvanecerse en el aire. Se narra varios reportes de encuentros con un canino sobrenatural en el camino de Bachelors Grove, el cual es descrito como un gran perro negro que protege la entrada del cementerio y se desvanece al ser visto. En junio de 1998 un perro negro fue visto caminando por la entrada que conduce al cementerio. El perro supuestamente comenzó a desvanecerse al atravesar el camino hasta desaparecer antes de llegar al otro lado. El animal es posiblemente un Doberman, pero de acuerdo con otros testigos, el animal es descrito como un Rattweiler negro y café, que sale corriendo del bosque y persigue a las personas. El 10 de agosto de 1991, el grupo de investigación paranormal conocido como la Ghost Research Society decidió investigar Bachelors Grove y tomar fotografías para ver si lograban capturar en imagen a uno de los fantasmas que pululan por la zona. Lo que encontraron fue sorprendente. Mary Huff, miembro del equipo, se encontraba tomando fotografías en blanco y negro donde el grupo había experimentado perturbaciones en el equipo electrónico que llevaban. Cabe mencionar que el cementerio se hallaba cerrado al público y las únicas personas presentes eran los miembros del GRS y autoridades del Parque Forestal. En una fotografía se puede apreciar a una mujer triste y solitaria sentada en una tumba. El detalle más sorprendente es que su cuerpo es claramente transparente y lleva un vestido antiguo. En 2006, Ken Melvoinberg, un psíquico de Chicago junto a un periodista del Chicago Tribune, entraron al viejo cementerio. Poco después de llegar, Ken escuchó la voz de un niño llorando, al acercarse al pequeño este le dijo que había perdido algo. Instantes después Ken comprendió que el niño se refería a que había perdido el dinero. Ken salió del cementerio para dirigirse al estanque, se metió en el agua, metió las manos en el lodo, de allí sacó una moneda de medio dólar de 1942. Exactamente donde el niño fantasma le dijo que la perdió. En este cementerio tampoco faltan historias de asesinatos, suicidios o accidentes. Un hombre viajaba con la cabeza fuera de la ventana del automóvil mientras conducía rápido y la rama de un árbol que colgaba abajo le cortó la cabeza, otra decapitación ocurrió cuando alguien anónimo tendió cables entre los árboles y luego persiguió a los visitantes, lo que provocó que a uno le cortaran la cabeza con uno de los cables. También hay constancia de los ahogamientos de niños en el estanque de la cantera, seguramente por personas que desconocían los peligros de nadar en este estanque. El cuerpo asesinado de Audrey Egyes fue encontrado por un buscador de hongos en el bosque en 1966. Se descubrió que la joven, que iba de camino a una entrevista de trabajo solo llevaba un brazalete de oro y un collar de tréboles. Fue una de las tres jóvenes encontradas asesinadas en las reservas forestales ese año, y su asesinato sigue sin resolverse. En 1989 un camionero local desempleado, Martin Miers, mientras esperaba juicio por asesinato en primer grado, ya que golpeó a un hombre con su camioneta provocando su muerte, fue encontrado muerto frente a la entrada del cementerio. Su novia le disparó en la cabeza después de que él la golpeara y le apuntara con una pistola. Otra historia de 1988 es sobre un hombre llamado John Baird, un solitario que había sido expulsado de la casa de su familia por robar. Baird se había instalado en una granja abandonada propiedad de su padre. Una noche una pareja de adolescentes estaban paseando por la zona y vieron a Baird en el porche de la antigua casa. Con la esperanza de comprarle un poco de cerveza, dejó el auto y se acercó a la casa. Después de unas palabras, los dos entraron mientras la chica esperaba. Después de unos minutos, Baird salió y le indicó a la chica que entrara. En el interior descubrió que Baird había apuñalado y degollado a su amigo. Luego Baird apuñaló a la chica varias veces. Al día siguiente, algunos amigos de la pareja muerta prendieron fuego a la casa. Fueron exonerados de todos los cargos. En el juicio, Baird no ofreció ningún motivo racional para los asesinatos, afirmando que se le había aparecido un enorme demonio rojo y le había dicho que matara.